Muy buenas a todos, hoy quiero enseñaros cómo hacer la carga masiva de usuarios en el backoffice de fbase.tv para que podáis tener el club al completo dentro de la plataforma. Os recuerdo que para acceder al backoffice debéis visitar admin.fbase.tv en vuestro navegador y contar con una cuenta con rol confirmado de presidente, coordinador o entrenador. Si no la tenéis registraos en la app de fbase.tv usando el link en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es configurar el correo del club. Para ello vamos a clubes, editar, smtp. Aquí introduciremos los datos de nuestro cliente de correo. Este puede ser gmail, hotmail o un dominio propio. Si no conoces estos datos, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos. En nuestro caso utilizamos una cuenta de gmail, por lo que los datos son siempre los mismos. Aquí tenemos el host, el puerto y esto sería el usuario y la contraseña de la cuenta de correo desde la cual queremos enviar estos correos. Seguimos la contraseña, actualizamos y ya tendríamos el correo configurado. Ya de nuevo en vuestro panel vamos a la pestaña clubes, damos a ver, aquí podremos ver la información básica del club, el listado de equipos que se actualiza de forma automática según la información de la federación y el listado de usuarios donde nos aparecen los presidentes, coordinadores, entrenadores, jugadores y tutores que tenemos registrados con un rol asociado a este club. Con mi rol de coordinador puedo empezar la carga de entrenadores, para lo que voy a utilizar el alta múltiple. Seleccionamos un rol, podemos seleccionar una categoría o podemos ir directamente al listado de equipos. Vamos a crear un entrenador para el juvenil de visión de honor, vamos a nuevo y empezamos a rellenar la información. Una vez tenemos todos los entrenadores rellenados, podemos darle a guardar, actualizamos. Una vez hemos creado los entrenadores, nos saldrán en el apartado de entrenadores. Aquí podemos ver que uno de ellos no está registrado en la aplicación, por lo que vamos a enviarle una invitación para que confirme su registro. El entrenador recibirá un email como este, en el cual podrá con solo un clic confirmar su registro en la aplicación. Accederá a un formulario de registro donde ya tendrá mucha de la información rellenada, por lo que solo tendrá que crear una contraseña, aceptar los términos y condiciones y ya estará registrado en la aplicación. Actualizamos y ya nos aparece el entrenador como registrado en la aplicación. Este mismo proceso podemos llevarlo a cabo con jugadores. Una vez más, tenemos la opción de hacer el alta múltiple, pero como es igual que en el caso de los entrenadores, os quiero enseñar la opción de importar. Lo primero que vamos a hacer es descargar la plantilla de ejemplo. Una vez la abrimos, vemos los campos que nos pide. En mi caso, ya tengo un ejemplo preparado que simplemente voy a copiar y pegar. Guardamos. De nuevo en el backoffice, solo nos queda arrastrar el Excel que hemos guardado y en este caso he renombrado con el nombre del equipo. Actualizamos. Volvemos a la pestaña de usuarios y ya tenemos aquí los jugadores con los respectivos tutores añadidos. Lo único que nos queda por hacer es enviarles invitaciones para que se puedan registrar en la aplicación.